directamente desde montevideo uruguay aquí en nuestras oficinas de vivir argentina bienvenida clipper bueno muchísimas gracias por invitarme y por recibirme me gustaría empezar por quién es clipper hoy en día no porque por ahí uno te busca y encuentra freestyler host artista creadora de contenido es no como te definirías hoy en día bueno voy a tomar prestada la frase del chino darín si me defino me limito no me gusta definirme con una sola cuestión por una sola etiqueta sería artista clipper artista en su totalidad tanto como actriz como rapera cantante y compositora y ahora venimos con un nuevo lanzamiento verdad porque es un 2023 movido con muchas canciones y está llámame y es bueno llámame clipper quizás te llaman y un nuevo tema no como es este este lanzamiento bueno la verdad que estoy muy contenta con con el tema con llámame que es una producción con el 10 estudios que es un estudio madrid con el que voy a producir allá y llegamos a un sonido que me encantó con unas guitarras increíbles al final de parte de mauricio pujadas que es uno de los productores del estudio y contentaza con el resultado del videoclip de la canción y ahora de a poco viendo la recepción de la gente que también está tomando muy linda siempre que vienen freestyle a los artistas y demás de este mundo me gusta charlar sobre cómo creen estas letras no porque hay muchos que usan el freestyle quizás para componer otros no se sientan les sale mejor no sé cómo es tu caso bueno particularmente llama me salió en madrid una tarde galorosa en el 10 estudio dijimos bueno vamos a hacer una canción empezamos a ver como diferentes beats diferentes instrumentos que podíamos meter y la temática era una relación a distancia como está como poder plasmar esta imposibilidad de llegar al otro y creo que entre la melodía a la letra y las los instrumentos que le pusimos podemos hacerlo bastante bien lo que queríamos decir sí tal cual tal cual y además el beat se nota porque uno por ahí espera el bombo y caja por ahí quizás no cambia el trap en algún momento y no es mantener esa esencia también en hip hop que tiene que estar presente ahí así que eso la productora bien y ahora ya en buenos aires no sé cuánto tiempo te queda si viniste para esto tienes un tiempo de libre no sé dar un calor hace terrible pero por ahí te gusta pasear bueno voy a aprovechar a pasear un poco bien específicamente para esto pero voy a aprovechar a pasear y bueno y a poco ir viniendo cada vez más sería la idea tocar poder conocer más al público argentino que la última vez que toqué con sfk en el teatro flores estuvo divino y el público argentino es amoroso es divino te da una fuerza te da una una energía arriba del escenario que te llega o sea te abraza y te te pasa por encima está bastante más la verdad que son unos crack particularmente para clipper qué banda esa colaboración quizás sería un crossover no por meterle con alguna banda te verías con quién debería es que en realidad mi crossover deseado hablando de bandas uruguayas era trotsky vengarán que hace poco sucedió me llamaron otros que me dijeron ché vamos a hacer algo así que te parece y yo sí a todo lo que quieran y hicimos la primera vez que lo hicimos lo hicimos en el no me acuerdo si fue un cosquín sí creo que fue un cosquín rock en montevideo que había pila de gente cierre de festival y me invitaron a rapear una canción de ellos donde escribimos algo no sé qué y ahora cada vez que yo estoy disponible ellos tienen yo me dicen venite y te subís a rapear y yo como si dale me encanta y la verdad que fue el crossover pero deseado mal que nunca lo hubiera pensado también porque ellos no tienen muchas colaboraciones con otros artistas y mucho menos con alguien del género urbano siento que está buenísimo que se vaya rompiendo cada vez más como esa etiqueta de por ser de este género no se puede juntar con este otro género que lo están haciendo mucho acá en argentina lo está haciendo de manero lo está haciendo maría becerra juntándose liquid y col los ángeles azules toda esta fusión que para mí es el futuro y está buenísimo porque nos hace crecer a todos juntos y a nivel sonido y a nivel producción y saca cosas hermosas increíbles de querer escucharlas justo mencionabas que era como una colaboración soñada un crossover no deseado hay algún otro sueñito que te quedaría por cumplir bueno sueños pila la verdad que me gustaría bueno como te dije hacer con mis colegas de acá argentina hacer colaboraciones con el trueno bueno con nikki con el gizoni después bueno sueñando grande rosalía que se yo viste uno siempre lo tiene ahí como en el tintero pero bueno trabajando para eso para estar a nivel para que cuando llegue la hora se puede hacer como un mano a mano de algo que estemos todos al mismo nivel haciendo una canción que nos guste a todos bueno jorge drexler también colega que me encantaría y además de llama me tuviste la oportunidad de crear alguna otra canción que tengas guardada o en españa fuiste y dijiste no quiero grabar esta nada más pero con todo o tienes una lista enorme ahí me imagino bueno grabamos varias canciones en españa varias ya están en el disco ya salieron la que más como aprecio a nivel de colaboraciones que estábamos hablando justo se llama mamá y es una colaboración con puto largo que es un rapero pero de la hostia que me encantaba cuando yo era chica lo escuchaba mucho que tenía un disco llamada limonada que para mí fue de los discos que más escuché en mi adolescencia y con la sole que es otra rapera de españa hicimos un tema en los tres y la verdad que me encantó ese tema la verdad que fue soñada la colaboración en realidad fue un cruzado en el estudio porque yo terminaba hacer un tema con el puto largo y vino la sole y yo iba a hacer un tema con ella y justo la sole le dice al puto ché pero quedate y hacemos un tema los tres y yo como sí obvio no me había animado a proponerlo porque qué atrevida pero y salió y estuvo hermoso y ahora que mencionaste mamá ya para para cerrar me gustaría hacer una dinámica que estoy haciendo últimamente que es fácil yo tengo cinco canciones tuyas que seleccione y me las tienes que poner en un orden pero la gracia es que no vas a saber cuál te digo después es complicado y después te voy a dejar la oportunidad para que si quieres reordenarlas las puedes reordenar y por qué las tengo anotadas no vale que mires mira las tengo aquí la primera es abrazarte me la tienes que poner del uno al seis tengo seis canciones bueno abrazarte este año ganó premio a mejor singlet de música urbana que no es poca cosa la verdad que quedé mega agradecida y muy feliz por ese premio en los premios de la música uruguaya en los graffiti entonces vamos a darle un puesto tres para dejarle espacio a los demás ok me gusta me gusta porque siempre arrancan un uno seis no 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 dale tiempo esta un tres la mencionamos antes mamá bueno mamá mamá es un dos mamá es un dos sí seguro lo voy a notar porque después me olvido abrazarte tres mamá dos la tercera es la palabra precisa la palabra precisa vamos a dejarlo en un cuatro vamos a dejarlo en un cuatro es una colaboración que me encanta con cuatro pesos de propina que la verdad que fue un honorazo también hacer así que se merece un buen cuatro bien 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 ahora es vamos con llámame bueno llámame es mi tema favorito en momento así que definitivamente tiene puesto número uno lo estaba esperando lo estaba guardando creo que es un tema que si bien es un poco bajón o sea si es un tema bastante triste siento que pude plasmar muy bien lo que quería plasmar tanto musicalmente como a niveles de producción como a nivel de melodía y como a nivel de letra entonces siento que todo conjuga muy bien las guitarras que se pusieron al final también así que estoy muy orgullosa es mi último bebé más querido y en este momento es el preferido de la familia perfecto entonces te lo guardaste justo el número uno me gusta y queda cinco y el seis así que tienes que decidir entre estos dos vuela ups bueno vuela es un clásico vuela es un tema que ya pasó a ser un clásico dentro de mi repertorio tiene muchos años esa canción por lo menos tiene cinco años si no mal recuerdo y vamos a ponerla en el cinco vamos a poner cinco genial y ya por último puesto vamos con el seis tengo aquí elegido bang 25 bueno hay capaz que van que tendría que estar un poco más arriba pero si está quedó en el seis y es un boomback un boomback que me encanta que es como mi caballito de batalla si te tengo que romper una canción con pista en cualquier lado llevo van 25 me encanta la verdad bien 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 conforme con la lista no sé si quieres ordenarla distinto pondría pondría abuela en el seis por clásico ahí que te agarra la lista y va a 25 en el 4 y lo demás estamos muy bien 1